Nuestra máquina del tiempo y pongamos en nuestra memoria el recuerdo de una institución musical, Los Socios del Rico, 1962-1970. 1970-1980. Llegan los grandes éxitos internacionales. Vamos a platicar las cosas de los dos. Este es el chingón, la batería, güey. Tengo más cultura, mi hijo que comprar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Mambo! 1980-1990, la década del grano Los socios del ritmo son nominados por el Best Tropical Latin Performance en 1984 El primer grupo mexicano nominado al Gran Internacional Una canabaza se casó con una peluda Los maminos fueron una soña que se ño etú, y las maminas fueron una soña que se ño y las maminas fueron una soña que se ño y los maminos fueron una soña que se ño Un o dos, un o dos, un o dos, un o dos, un o dos. Con el uno y con el dos, con el uno y con el dos. ¡Adiós! De esperanza, de esperanza, solo sabes bailar y bailar. 1990, 1999, éxitos, éxitos, éxitos y más éxitos. Nero, nero, pa' que sepa lo mucho que te quiero, un gran motivo, que pueda haber sido contigo. Muevete, 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 Teresa. Muevete, 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 Teresa. Muevete, muevete, Teresa. Muevete, 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 Teresa. El año 2000 abre una nueva época de éxitos internacionales. Llegando otra vez a los primeros lugares en toda América. La piedra angular de todos los éxitos fue llorar. ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias! Sí Sí Cerramos nuestra màquina del tiempo En el presente estos son Los socios del rito Buenas noches Es un placer de verdad estar con ustedes El mundo de ustedes, creo que ya saben y los que no, pues se van a enterar, escasamente hace 11 días, estando en una actuación en Puebla, Puebla, nuestro vocalista, el señor don Joaquín Salamanca, tuvo dos infartos, pequeños, tuvo dos infartos, inmediatamente lo atendimos, y allá mismo en Puebla lo operaron, ya ahorita está en Veracruz, que está en terapia, se está recuperando, esperamos en Dios pronta recuperación. Pero esta noche, gracias, gracias, gracias. Pero esta noche, pues, amigos, compañeros nuestros, queríamos que venir, era obligado a estar con ustedes, los entiernos, pues, creo que tristes, por no estar esta noche, con todos ustedes. Por eso estamos aquí, nuestros compañeros, amigos, van a interpretar su arte, con los socios del ritmo. La música de socios, en la voz del señor Miguel Sánchez La Picuda, Antonio Barrios, de la nueva sociedad de México, y yo creo que ya conocen a Rafita, el giladito Rafael Hernández. Ellos van a estar con ustedes, gracias por su consideración, y por su apoyo. Comenzamos. ¡Vámonos! 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 ¿Vale? 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!